Muy buenas a todos gente, bienvenidos a esta pequeña introducción que os hago de este capítulo, del capítulo número 15 de Bioshock. Ahora al acabar el juego, o sea, el gameplay, me he dado cuenta que la parte del principio del vídeo no se ha grabado, o sea, se me ha puesto así en plan de corrompido y solo me duraba un minuto, o sea que tenéis 10 minutos que no van a salir. Suerte que hago los cortes de seguridad porque si no hubiera sido toda la partida, pero también no sé qué coño pasa, no sé qué coño pasa, que bueno, el primer, normalmente en un vídeo de tres cuartos de hora hago cada 15 minutos un minicorte y tengo tres clips, entonces en el primer clip es el que, bueno, no llega a 15 minutos, entre 10 y 15 minutos, os habéis perdido, os perderéis el principio del episodio, suerte que no es el final porque si no ya es que me muero, pero básicamente es eso, los primeros 12 o 13 minutos de juego no están incluidos porque paso de grabarlo otra vez y de darme el coñazo a mí mismo, lo siento mucho, hemos pillado las botas, creo, sí, hemos pillado las botas del Big Daddy y ahora estamos en la zona de entrenamiento de Big Daddies, la niña nos dejó pasar y tenemos que escoltarla, entonces, bueno, pues nada más, simplemente pedís disculpas, me jode más a mí que a vosotros, esto es fijo y espero que, bueno, que entendáis que esto no... Primera, que no es culpa mía y segundo, que no voy a volver a jugar la parte solo del principio para... no, eso no va conmigo, ¿vale? ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por la comprensión y os dejo con el episodio, un saludo. Vale, venga, vamos, niña, ¿dónde estás? Vale. Vamos, vamos, señor Fee, no hay tiempo que cerrar. ¡Oh! Mira, 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 mira. ¡Bueno! Bueno. ¿Vale? Vamos, vamos, señor Fee, vamos, vamos, señor Fee. Bailando en el cielo Es como una cabra, niña Oye, oye, niña, sal Vale, vale, pues besemos los ángeles Pero ya Vamos a quitar esto Y aquí se van a curar Aquí hay una cámara que podemos piratear Vamos a piratearla, sí Que nos va a ir bien Y... Pues besemos los ángeles Ya te lo he dicho Dirección de flujo de cerro de pruebas ¿Tienes algo para mí este pavo? No, nunca Nunca podréis arreglar el pecado que habéis hecho aquí abajo Mierda Vamos, vamos, venid aquí Guau, guau Como están chupando, como están chupando ¡Vamos! Vamos Eh, 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 eh ¿Dónde vas? ¡Hala! Cascarla por ahí Desgraciado Bueno, bueno Oye, ¿te quieres morir? Joder, la que se lía, tío, cada vez, eh Porante, antipersonal Vamos a poner antipersonales Que hacen más daño Vale, venga, va, señor P Aquí te espero Tengo la cartera al máximo Joder, le han quitado media barra ya Casi, bueno, un 25% de la barra, eh Joder, macho Uuuuh, hay una de esto ahí Ah, pero ahora no me hacen nada, tío Vamos a piratear Claro, porque como soy como un Big Daddy Pues se piensan que, bueno Que no soy un intruso Vale Pues, entonces Por aquí Mierda Por aquí 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 Por aquí Ahora una para arriba Otra para arriba Y a la derecha Derecha, derecha, derecha Y la cámara De paso También Y de paso vamos a hacer el bot también Que hay un bot ahí Necesito ayuda, gente No puedo ir pintando el tonto por aquí Porque si no me matan la niña Vale Y el bot El bot para mí Vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Ahora vamos ya a bajar Vamos a ver He hecho bien y todo Aquí Aquí Esto aquí Y Oye, necesito Esta Joder, no la veo, tío Como más te centras en ver algo No lo ves Voy, voy ¿Dónde estás, niña? Vale, pues aquí os espero Hijos de puta Mira, mira Mira los gritos De los splitters Venga, vamos Vamos, muchachos Vamos Bueno, bueno, bueno Me matarán la niña, tío Buah, los antipersonales Es que van Pero de fábula Ya Joder, macho Vale, vale, vale Es que estoy a tope de todo Bueno, no corras, tía ¿Serás? Zorra ¿Qué haces tú? Ya está, ya está Bueno, vale Sí, sí Ya, ya Voy, voy Oye, ¿qué pasa, tío? Vamos Oh Hostia, tío Vaya incordio la niña Qué demonios Tú no me atacas, ¿verdad? Vamos a... No nos vamos, señor Oh, tío No hay tiempo ¿Puedes parar? Nada, es una tontería Piratearlo Hostia, tío La puta cartera De los cojones Rápido, señor A ver Vale, sí Rápido, señor Ya lo has dicho tú Pero un momento Vamos a bajar Vamos así Así, 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 así Interesante Estos no las necesito Necesito esta Y otra Vamos a guardar Vamos a guardar No quiero que me la maten Y está al toque Está al toque Vamos, vamos, niña Ala, cascarla Bueno No, tío ¿Qué hago? Gente Cargo o no cargo Tengo que cargar con lo que he hecho, tío No puedo hacer trampa, tío Joder, la puta mierda No puedo Oye, ¿por qué va tan lento? ¡Eso es la puta! Joder, pero es que no me mola, tío Estábamos Es que antes le han quitado mucho Vamos a tener que cargar Gente con Me sigues o no Es que Vamos a hacer una cosa Vamos a cargar Tío, es que no No, no No quiero que se me muera la niña, tío Vamos a cargar Vale Vale Bueno Hostia, tío Pues que me la han matado otra vez, tío Vale Vale, pues a la mierda Se me ha muerto la niña No pasa nada Madre Vale, venga, va Ya está, se acabó ¿Dónde estás? Ya lo sé No puedo coger esto Va, ¿qué? Es que me jode, tío Me joroba un huevo, tío Perder una niña, de verdad Es que no puedo vivir con ello Bueno, ¿y dónde está ahora? ¿De dónde tengo que ir? Es que ya me he puesto de mala leche, tío Venga Que nos vamos a pasar media hora Porque Venga, va Venga, va Venga 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 Os vais a cagar, hijos de puta Os vais a cagar Pero como yo me llamo Samford Os lo juro Vamos Niña del demonio Y os digo yo que cuando grabo La cosa no va igual Bueno, tío No tengo la mejora de De lo de las alarmas, tío De que Vale, gracias Este Se te veía otra Otra Abajo a la derecha Como tú Y luego Hostia, vaya Vaya tontería acabo de hacer Bueno, pues Este Este Y este Vamos, niña Te la llena No puedo comprar tampoco nada Vamos Hay alguien por ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ala Cascarla por ahí Eh, eh, eh Tú tranquilo, eh Vale, tú también ¿Dónde está la niña? Oye, ¿dónde está la niña? Ah, vale, vale Oye ¿Quién es? Vale, vale Venga Vamos a ver ¿Qué es? Vamos a poner esto ahí Esto Ahí Ahí Vale Venga Va A quemaros Hijos de perra Bueno, tú Esto No puedo coger esto O la piedra Hostia, el fuego ¿Cómo va? ¿Cómo has dicho? ¿Seis por dos qué? ¿Qué? ¿Qué? Una niña buena Más Vale Vamos Niña Acaba ya Coño Está bailando Dice Vamos Bueno, ya ¿O qué? Se está poniendo morada La niña Coley ¿Dónde vas? Bueno, ya está Joder Se ha tomado Su tiempo Coley A ver Esto Bueno Se nos ha matado Una niña Joder Es que me rayo Un montón Por tonterías Porque son tonterías Bueno, no sé Si son tonterías Atrás Atrás Vamos Avienta Hijo de Soy anormal Pero bueno Me he dejado llevar Por la emoción Mejor contigo Mejor contigo Que solas Solas En la amenazadora oscuridad Bueno Tiquín Joder, macho No es fácil, eh Joder Necesito comprar, eh No es por nada ¿Listo? Esto estoy No, no, mira Aquí puedo pillar esto Y las minas Donde ha salido Nuestro querido amigo Esto No hay nada Vale Pues venga, niña Como me llaves Tortuga otra vez Se frío con el rayo Me a ver Solo las pequeñas Pueden abrir estas puertas Debes protegerlas No, ya, ya ¿Listo? Puede que eso Baste para la chusma Trabajadora Y nos chupa cintas Pero yo necesito más Más Quiero recombinarme Hasta que no me quede Nada más Que meterme Joder Fontaine, tío Estás como una cabra, eh Estás súper mal del tanque, colega Bueno, como todos aquí Básicamente A ver qué me tienes por aquí Nitrógeno Pérdigo Eléctrico y brin Nada Es que nada No me interesa nada Un gato Bueno Pues venga, va Niña Vale Señor pompas Bueno, a ver Aquí hay la de Dios O sea que nos acercamos Y al final Gente No voy a piratear nada A ver Jeringuillas 9 de 9 9 de 9 Vamos a poner esto Vamos a completarlo Vamos a poner también esto Virotes Nada Esto nada Nada Esto ya tengo todo A ver aquí Bienvenido al partido De la munición Gente personal No Virotes No Es que estoy a tope En realidad estoy a tope Vale 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 Gracias No nada Vale Vale Vale, pues gente Nos toca enfrentamiento Final, eh Bienvenido al partido De la munición Ya de este Ya que estamos Vale Vale, pues no hay nada más Gente, nos vamos a derrotar A Fontaine ¿Qué os parece? Porque aquí Básicamente es que no Bueno, ¿sabéis qué? Vamos a recargar Esto Vamos a poner esto Esto ya está ahí Vale Y Pues nada Con Paldas y a lo loco Nos vamos a por Fontaine Enfrentamiento final Gente Enfrentamiento final Buah Fontaine Sacar fotos de Bueno, esto Bueno, gente Llegamos al final, tío Qué rápido se me ha pasado Y eso que nos cortó el juego Recuerdo cuando la Germana Y yo te pusimos En ese submarino No tendrías más de dos años Sí, sí Eras mi as en la manga Pero también eras Lo más parecido Que he tenido a un hijo Por eso me duele esto Traición, chico La vida No es estrictamente negocios Madre mía Bueno Guardando Vale Partida guardada Míralo Fontaine, tío Absorbed Adam Vamos Ahora es de fuego Ven, ven, ven Ven aquí Bueno, tú Vaya manera de chupar Cabrón ¿Dónde estás? Vale No sé yo, eh Tampoco es tan complicado Vamos Cállate ya Hombre Desgraciado Vamos ¿Te crees que estoy solo en el mundo? Tengo idiotas de sobra Para cubrirme las espaldas Mientras me cargo Uoh No, tío ¿Qué hago, colega? Vos de seguridad ¿Qué dices? Ah, mira Bueno, tío Me hago Vamos Vale, vale, vale Paso de vuestro rollo Venga, el último No, el último no Ahí queda uno Ahora tienen la electricidad O sea, que fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Bueno, tú Bueno, que me mata, eh Vaya despase, tío No me entero Oye, ¿qué pasa con mi arma? Vamos Bueno, tío Espérate Bueno, bueno, bueno Ven aquí Ven aquí Con la puta No No, tío Uuuh Uuuh Da igual Vamos Vamos Hijo de puta Vale Quita Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Adiós, Fontaine Aún no, pero Mira, tío Yo hice que te crearon Yo te envié arriba Yo te hice venir Te mostré que eras De lo que eras capaz Incluso esa vida que creíste tener Fue algo que se me ocurrió Y que grabé en tu cabeza Si a eso no lo llamas familia No sé qué más quieres Y ahora Es genial esa imagen, tío Es genial Vamos Vamos, vamos Niñas A trabajar Va Me emociono, tío Con este juego Bueno Te ofrecieron la ciudad Y la rechazaste ¿Y qué hiciste en vez de eso? Lo que siempre has hecho Las salvaste Les diste precisamente Lo que les había sido arrebatado Bien Una oportunidad Una oportunidad de aprender De encontrar el amor De vivir Y al final ¿Cuál fue tu recompensa? Nunca lo dijiste Pero creo que lo sé Fueron ellas Ellas Y ellas también lo saben Bueno, gente Pues aquí termina El gameplay de Bioshock Un juego realmente espectacular Yo para mí Al menos No sé cómo lo habéis visto vosotros Pero para mí Este juego es Es crema Es crema O sea, es mágico La verdad es que A ver Este final La primera vez que lo vi O sea, vale Está bien Pero te corta un montón el rollo Me faltan los créditos Pero bueno Vamos a ponerlos ahora La verdad Es que Ya os digo yo Que es un juego Que ha sido Es y siempre será especial Para mí Y para mucha gente La verdad es que Yo lo conocí En el canal de Richard Pero No sé cómo fue No sé cómo fue Que me lo compré Y entonces A partir de entonces Jugué primero Y luego me miré Sublet's Play Y a partir de ahí Me enganché Me enganché A la historia De este juego Me enganché A A toda la saga A toda la saga Primero fue No sé cuál fue El primero que jugué Creo que fue el Bioshock este O no O primero jugué a Infinity No lo sé Yo sé que Es una obra maestra Para mí Es Es genial O sea Me refiero La historia En esta primera entrega No es que sea Digamos A ver Nos desvela muy poco De lo que será La historia O sea Imaginaos la historia Como un gigante Pues hemos descubierto Una bota Una bota de un gigante Porque Lo que es la saga Bioshock Es famosa Por su historia Aquí hemos descubierto Que somos Bueno Como un experimento Que se llevó a cabo Aquí por su chon Tenenbaum Ryan Y Fontaine Si no me dejó nadie Y Para obedecer órdenes Al final Pues nos hemos dado cuenta De ello Tenenbaum Nos habló de ello Y Hizo que Fontaine De alguna manera Perdiera el control Sobre nosotros Entonces ¿Qué hemos tenido que hacer? Hubo una guerra Aquí en Rapture Fontaine Supuestamente murió Y Y bueno Fue cuando toda la ciudad Se fue al garete Y él Cogió el nombre de Atlas Y nos Embaucó Para hacernos creer Que hacíamos lo correcto Para conseguir el poder En la ciudad Y ahora pues Ya vemos que este tío Es un falso Y bueno Ya veis como estaba El aspecto final Recombinado a mil O sea Lo que no tuviera Tenía de todo Menos sangre Ese hombre Tenía de todos Tipos de plásmidos Menos sangre Lo encuentro Una batalla Final Bastante sencilla Comparado con otras Batallas Que hemos tenido Pero bueno No deja de ser Un reto No deja de ser un reto Porque Pero bueno Una vez Yo me lo pasé la primera vez Me lo pasé la primera también Pero Pero está bien Está guay Y lo que os digo yo De la combinación esa De Sobre todo El Predominio De lo Oldie De los años 60 De la Arquitectura O sea Está hecho con mucho cariño O sea Ya hablo No de este juego Sino de la saga Bioshock Está hecho con tanto cariño También es Es verdad Que la historia A veces Deja un poco de gasear Pero ya os digo Mirad Yo tengo pensado Hacer el 2 y el 3 No sé cuándo vendrá El 2 y el 3 No sé si después de este O más adelante Pero Pero Seguidla Si habéis seguido esta Y no tenéis intención De jugarla El 2 Pues mirad El 2 Toda y que el 2 Se va un poco De la historia Principal Pero bueno También es una historia Acá Pero Y solo jugaba una vez Creo El 2 solo jugaba una vez Y bueno Pero la verdad es que Seguidlo Me alegro muchísimo De vuestro apoyo Me alegro un montón Que hayáis disfrutado Aquí conmigo De Rapture Ya veis Que es una ciudad utópica Donde se tenía que crear Una cultura O bueno Crear Grandes Pensadores Científicos Tendrían que haber vivido Aquí Al margen De todo el mundo Dentro de la De la ideología De Ryan Que es solo el hombre No estaba de acuerdo Con ninguna creencia Ni ningún Ni ningún tipo De gobierno Simplemente él Entonces creo Ese imperio Que es Rapture Aquí abajo Para Pues para crear Una sociedad Una sociedad Única Aquí en los años 60 Que pasó Se les descontroló El doctor Suchong Empezó a experimentar Con los plásmidos Con el Adam Tenenbaum Con el Adam Y entonces Se les fue de las manos Creando esas niñas Se ve que Cada vez que Alguien ingería Adam Necesitaba más de ello Y claro Utilizaban niñas Para reciclar Adam De cadáveres Pero Pero claro No podían estar solas Porque se las cargaban Como a mi me ha pasado En la última fase Y Y entonces pues Decidieron crear Los Big Dadis Y unos vínculos Con estas niñas Unos vínculos genéticos Unos vínculos Biológicos Bueno Una jodida Jodida idea de olla Aquí en Rapture Se les fue un montón De las manos Pero la verdad es que A mi Me sigue encantando Un montón Me gustaría montón Vivir en Rapture No en esta Rapture Pero en la que hubiera O sea En la que hubiera Tenido que ser Sí En esa sí que me hubiera gustado Porque No sé Me mola el rollo Eso de una ciudad submarina Pero bueno No os doy más la chapa Ha sido un placer Enorme No un placer Un placer enorme Traeros esa Esa serie Aquí en mi canal Y muy contento De traerlo a mi canal Porque como es una serie Para mi Súper importante Debe estar en mi canal Y espero que vosotros A partir de ahora Sea también Una de las más importantes Ya no digo la más importante Pero digo Una de las más importantes En vuestra librería de juegos Muchísimas gracias Vale la pena Este juego Compráoslo Pasaréis un buen rato Es larguillo Todo que yo Pues se me ha pasado muy rápido ¿Por qué? Porque disfruto Y espero que vosotros También hayáis disfrutado Pero sobre todo Si os gusta el rollo Si os ha gustado el rollo Y... Jugarlo Jugarlo Podéis experimentar Siempre hay cosas que hacer No es aburrido para nada Al menos para mí Y nada más Dejo de... De rayaros la cabeza Muchísimas gracias Un placer enorme Que os hayáis pasido Pasido? No Pasado por aquí Por la... Por esta serie Muy contento Por cómo respondéis Por vuestro feedback Por vuestro apoyo Es indescriptible Lo que soy... Cómo sois Es que sois geniales Que no se puede escribir Para hacernos un monumento En serio Y no... No exagero Muchísimas gracias Cuidaos mucho Y como siempre digo Darle a like Si creéis que el vídeo lo merece Pasáis la voz Compartid lo que queráis Y nos vemos en próximas aventuras Un saludo Y cuidaos Puf